Víctor Hugo Morales de la ERP nos compartía desde su trinchera de trabajo, que es el tema agroforestería en la ERP, que está experimentando con el cultivo de café a 40 metros sobre el nivel del mar. Cuando uno escucha esto, como que te hace un circuito en la cabeza, pero también te da oportunidad de repensar cuáles son los esquemas, paradigmas o limitantes que siempre nos hemos puesto. Tienes que cultivar por encima de los 500, los 800 metros, hasta 1000, 1200 para generar calidad. Ellos a través de la investigación quieren ver si es un tema de altura o hay que combinar el tema de altura, suelo, cobertura, variedad y manejo para hacer viable la producción de café a ese nivel. Un proyecto que estamos haciendo ahora, que es muy innovador, es el tema del cultivo de café en bajura, a 45 metros sobre el nivel del mar. Entonces la idea es que ahora estamos probando un híbrido intraspecífico entre un serchimor y un etíope y la idea es ver cómo en un transcurrir de tres años, cómo se comporta desde el punto de vista de fenología y cómo se comporta desde el punto de vista de una producción inicial. En este caso estamos hablando de coffee arábica, que son cafés que normalmente en su estructura de tejidos tienen menos cantidades de cafeína que el café, por ejemplo, robusta y en bajura parece que hay un efecto del piso que incide en los reservorios de cafeína, en este caso en la fruta. Lo que queremos nosotros es ver la posibilidad de que este cultivo se pueda cultivar en esta zona de bajura y de alguna manera potenciar las actividades productivas agrícolas en esas zonas que por el tema del cambio climático pues están siendo regregadas como tierras que son donde hay bastante temperatura por un lado y por otro lado donde las precipitaciones son bastante altas, es decir, donde los embates del cambio climático pues han hecho mayores efectos. Lo interesante aquí es que en este año y tres meses que ya tiene el café todo establecido en este piso litudinal ha reportado menos de 2% de mortalidad, ¿verdad? Desde el punto de vista de paradigmas, mira, los sistemas de producción son muy convencionales, entonces nosotros lo que queremos es que con esta investigación podamos ver la viabilidad de este cultivo, en este caso café, como te he estado conversando, cómo se puede producir en esa área, ¿verdad? En esa área de bajura. Y por supuesto, nosotros como universidad podemos hacer ese tipo de investigación porque de repente podemos, por decirlo así, fracasar, ¿verdad? Pero el productor no. Y nuestro objetivo como universidad es generar información que sea relevante para la comunidad, que es lo que nosotros como universidad nos hemos planteado desde que se fundó hace un poco más de 26 años. Sobre imágenes satelitales está muy interesante, igual como en otros temas tecnológicos estamos avanzando. Cuando uno escuchaba esto algunos años, nos decían que teníamos cuadrantes de 30 metros para hacer, digamos, que una evaluación general del terreno. Ya ahora podemos acceder a fuentes de imágenes satelitales de hasta 10 metros, gratuitas, ¿verdad? Ya antes eso es costoso, imagínate que es armar un satélite, mandarlo al espacio, tener un sensor, recibir la información. Esto tenía un costo bastante elevado. Ahora eso ha bajado montones, hay temas de constelaciones de microsatélites de bajo costo que se han enviado. Entonces ha reducido mucho el precio. ¿Y qué estamos haciendo con estas imágenes? Es interesante porque no es solamente lo que llamamos el espectro visible. O sea, el espectro visible es la fotografía que nosotros vemos. Los sensores montados en los satélites también nos dan otras bandas de luz que se nos escapan de la vista, donde por ejemplo podemos calcular la clorofila en las plantas. Esto nos ayuda a calcular índices de sequía. También en combinación de estas franjas de luz no visible con las visibles es donde podemos empezar a separar un campo de piña de un pasto de café, de café arbolado. Y efectivamente podría agilizarnos mucho el tema de tener inteligencia temprana respecto a áreas de cultivo y con ello planificar mercados. Las imágenes satelitales en agricultura tienen muchos usos. Pueden servir para identificar si se sabe muy bien cuál es la imagen espectral, o sea, cuál es la frecuencia de luz que emite algún tipo de cultivo. Uno puede identificar ese cultivo desde un satélite. Entonces podemos ver no solamente dónde está en la cobertura terrestre, sino que dependiendo de qué resolución tenga ese satélite vamos a poder ver incluso si la planta está bien o está mal. Ya los agricultores saben muy bien que dependiendo de la coloración, dependiendo del cultivo, sabemos si a una planta le falta fosfato o le falta algún elemento o sabemos que algo le pasa. Entonces, un uso de los sensores remotos de las imágenes satelitales en agricultura es determinar lugar y determinar salud. Otro uso es el de utilizar imágenes satelitales para monitorear si hay aumento o disminución de cobertura forestal adentro de una finca. Y eso es importante porque ya los mercados internacionales, ya se han establecido los principales compradores de materias primas agrícolas de exportación del mundo, se han puesto la meta de que para el año 2030 van a aceptar cero deforestación asociada a la producción de materias primas. O sea, y esas grandes empresas representan aproximadamente el 75% del mercado mundial de materias primas. Lo que quiere decir que para el año 2030, si no demostramos que nuestra producción agrícola es libre de deforestación, estamos no entrando a 75% del mercado. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que da este sistema? Este es un sistema que está hecho pensando en esta realidad comercial y de competitividad y genera tres tipos de imágenes cada año. Se utilizan los sensores remotos para generar estas imágenes. Primero, el área total del cultivo en todo el territorio nacional, que nos sirve para saber exactamente dónde está un cultivo. La segunda capa de información es la de pérdida o ganancia de cobertura forestal asociada a la expansión de un cultivo agrícola. Entonces, eso analiza cada año si se elimina o aumenta lo que llamamos cobertura forestal en fincas. Y eso no existía en el país. Antes de tener un sistema que todos los años nos decía si había o no pérdida de cobertura forestal, la única forma del Estado de verificar si se mantenía la cobertura forestal o si se cumplía la ley forestal, era inspeccionando físicamente toda la finca. Lo cual es imposible. Es importante que los productores no vean esto como una herramienta policial. Es una herramienta para acceder al mercado internacional. Para el 2030, el 75% del mercado no va a comprar nada que esté vinculado a la forestación. Y con un sistema como ese, lo que estamos haciendo es que los productores estén listos para que a 12 años puedan demostrar que sus unidades productivas, la yuca, el cítrico, la carne, el lácteo, la piña, que producen, sean libres de forestación y no les cueste demostrarlo. Entonces, no es una herramienta policial, es una herramienta de competitividad que el sistema de Naciones Unidas apoya al país y a los productores para tenerlo. Después de un evento como este, con la cantidad de personas que hemos conversado, que hemos conocido experiencias, hay algo que cambia. Vamos a empezar a hablar con las personas, a hablar del café descafeinado, con plataformas de predicción climática, con sensores remotos aplicados a la producción agrícola, con drones, con imágenes satelitales, de manera más rápida. Entonces, la expectativa de aquí es tener una vocación de desarrollo y soluciones de manera más acelerada, a partir del conocimiento que compartimos y las personas con las conversaciones. La región tiene que trabajar de forma conjunta. Los países tienen que ver las experiencias de otros países exitosas y las no exitosas para poder avanzar. A nivel latinoamericano tenemos un problema y trabajamos en islas, trabajamos como independientes y nos cuesta compartir la información. Debemos buscar plataformas que nos permitan esa interacción y ese intercambio y lo podemos ver en asociaciones o lo podemos ver como en la red latinoamericana de Biogás, que es una organización sin fines de lucro, que lo que busca es interactuar entre todos los involucrados, tanto en los productores, en los investigadores, en la academia y los que pueden ofrecer eventualmente un sistema, para que entiendan cómo opera y cuáles han sido las ventajas y desventajas. Si no logramos integrarnos y no logramos trabajar en conjunto, el avance tecnológico va a ser muy despacio. Vamos a seguir trabajando y cometiendo errores en las regiones que ya otros cometieron y que entonces van a seguir haciendo que más bien en lugar de avanzar, retrocedamos en la tecnología. Entonces, es como a modo de cierre, sería importante que lo veamos como una oportunidad, trabajar de forma integrada y buscar a las personas que ya tienen ese camino recorrido para no tener que recorrerlo nuevamente. ¡Gracias!